Música Nuestro platillo nacional, la pupusa, celebró su día el pasado domingo 13 de noviembre. En diferentes puntos de El Salvador, se realizaron diferentes eventos donde festejaron nuestro delicioso platillo gastronómico. Que arrancó desde el viernes 11, sábado 12 y finalizó el domingo 13. Los tres días estuvieron llenos de emprendedores, música, animación y por supuesto, pupusas. El día domingo se pudo disfrutar de diferentes concursos y actividades, entre ellas la pupusera más rápida de El Salvador. Fueron 12 las participantes, 3 rondas con 4 de ellas, donde tenían que echar pupusas redonditas de los 3 ingredientes y la mayor cantidad en 3 minutos. Música Fue una competencia bastante reñida y solamente 3 fueron las ganadoras. Ahora nos encontramos celebrando el Día Nacional de las Pupusas, ¿verdad? Y como lo cuelta, pues, nuestro platillo tradicional y representativo en las pupusas de arroz, hemos celebrado lo grande este año. Ya tenemos varias actividades para el día, ya tuvimos unas horas en la mañana, estamos desde las 5 de la mañana y continuamos en la tarde. Vamos a tener artistas, vamos a tener presentaciones, música, danza y también la elaboración de la pupusa más grande del mundo, ¿verdad? Este año vamos a romper nuestro propio récord. Así que están todos invitados a hacerse presente este día y ser parte de la celebración. Como los cuiltenses nos sentimos orgullosos de ser el lugar donde comenzaron las pupusas de arroz, por eso es que somos la cuna de las pupusas de arroz y somos la ciudad de las pupusas también. Eso nos hace sentir orgullosos, pero a la vez también contentos de poder recibir a todos los visitantes que día a día, los fines de semana, vienen para degustar esta variedad de pupusas que nosotros ofrecemos, ¿verdad? Y de igual manera, les recibimos con los brazos abiertos a todos, nacionales y extranjeros. Nos fuimos hasta otro punto del sector El Manguito, para poder disfrutar el siguiente concurso, el Comelón de Pupusas. El récord pasado fue de 35 pupusas, eran más de 10 los participantes que decidieron intentarlo. Dio inicio y todos dispuestos a saborear y ganar. Muchos se rindieron en el camino y otros siguieron con buenos y no tan buenos ánimos. El ganador con 33 pupusas fue Wilber Figueroa. Esta era su octava participación en este concurso. El día continuó. Muchas familias llegaron a disfrutar y a esperar la elaboración de la pupusa más grande del mundo. Es una pupusa revuelta que llevó 300 libras de quesillo, 300 libras de frijol y 300 libras de chicharrón. Y su diámetro fue de 5.50 metros. Se necesitó mucha fuerza para moverla y que iniciara su cocción por 45 minutos. Cuando estuvo lista, fue repartida a todos los asistentes para que disfrutaran de este gran manjar. Y así se celebró el 18º Festival de la Pupusa en el municipio de Olocuilta, llenando de orgullo a los organizadores y entusiasmo a los turistas nacionales y extranjeros. Para este es El Salvador, Brenda Granados.